¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Soy el canido de Jerez y aquí estoy... ¡¿Qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo?! ¡Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda! ¡Siéntate de una vez, maricón! ¡Ahora estás en el agárcito! Yo me tiro la... Tira esto. ¿En dónde? Yo me tiro la... La montana. Pues no, no, tírate abajo, donde están las casas. ¿Por qué? Es que hay que hacer lo que te he dicho. Hay que coger material. 75 de cada. ¿Por qué no dejamos este desafío para el cuerpo aquí? Pues como he viajado con el tato, ¿no? Y con el cobra, ¿no? Surrata. ¿Cómo queda aunque vamos a... Otra vez viene gente, quillo. De verdad, tío. No nos van a dejar hacer desafío juntos, tío. Sí, ha caído aquí al lado mía. Pues yo voy para la antena, ¿vale? Va a cobrar. Estoy viendo uno que... Está en el edificio grande. No sé por dónde... No sé lo que sean botardos, tío. Uno ha entrado aquí a la casa esta, tío. Creo que son botardos, ¿eh? No, no, espérate. Estoy haciendo lo del material, amigo. Está en chancolio, estoy salido. Ven para acá, anda, ven. Tengo el paraguas. Pues ven para acá. ¿Te hiciste antes del paraguas? Sí, va. No, ching, que te lo hace ahora. Está en chancolio, se han tirado en medio. ¿Deberían poner que el paraguas no se rompa ahí? ¿Para aquí? Sí, debería. Deberían poner... Deberían poner que el paraguas no se rompió. ¿Hace mil tiempos? ¿Te echó más madera? Sí. Aquí hay que destruir gnomos. Vamos a buscar los gnomos. Pues a mí me han dado un desafío. Sí, ¿o qué? Sube, sube. Vamos a buscar los gnomos. ¿Por dar una puerta en... Bueno, en riesgo? Sí, o qué. Por pasar por el... ¿Por qué haces eso? ¿Por qué dan las helices o por qué? Toma, échate esto, anda. Venga, vamos a ir al camión ese y te pones tú a full, ¿no? Estambul. Sí o no. Vale, pero ponte a full de Estambul aquí. En el camión. ¿Por qué no sueltas las pipas? ¿Eh? ¿Por qué no sueltas? Gracias, ¿vale? ¿Por qué no sueltas las pipas? Porque me intentas hacerme el desafío. Tengo que eliminar dos. Pues pídate una pistola de caca. Y la eliminación con pistolas, dos, pantalos, pesca, pesca, pesca en pantalos pegados. Vamos a buscar una caña. Mira, ahí hay luz, tío. Aquí se ha andado pop, tío, ¿eh? ¿Puede llevar a poti gorda? Vamos a buscar una cañita pescada, ¿no? Mira, ahí hay gente, guío. Aquí está, mira. Vale, ya. ¿Me lo ha dado? Por cierto, es que tengo que soltar el poti gorda por la pipa. Pues soltar el poti gorda no pasa nada, churra. Vamos a buscar una cañita de pescada, tío. Es que yo me quiero hacer primero el desafío de la pipa. Ya pichado, pero para el desafío de la pipa tiene que haber alguien, ¿no? Si no hay nadie nuevo, aquí hay otro tío. Aquí está, aquí está, aquí está, ven. Lo puedo pagar. Lo voy a tumbar, ¿vale? Lo tumbo como antes y tú lo revientas. Además de que es un botardo, vamos. Tienes que darle con la pipa, ¿eh? Vale, tío, este estaba solo. Lo siento, tío. Pero a ti que te molesta esta torre, ¿o qué? Uy, aquí ha habido gente, ¿eh? Vamos a ver qué han dejado aquí. Vamos a ver qué han dejado aquí. Uh, el arma del gato. Pues están por aquí, ¿eh? Vamos a este, anda. Vamos a este para acá. Mira a dónde están. Allí ha ido. Vamos por ellos. Allí ha ido, mira. ¿Puedo con el helicóptero? Venga, ya más que le quitas eso, ¿sí? Venga, hombre. A mi niño no le hagáis eso. Hombre, que yo quería cogerlo con el helicóptero. Yo lo que quería era cogerlo con el helicóptero, tío. Papi, ahí tienen una lanza verana. ¿Eh? Uno de ellos tiene una lanza verana. ¿Eh? Oye. Hombre, ahí hay potis gordos, ¿eh? Yo tengo potis gordos. ¿Quieres? No, papi. Yo ya tengo uno. Usted tenía dos potis gordos. Yo tengo mini. ¿Tienes mini? No, porque... Porque la caña de pesca la cambié por el mille que me he quedado. Anda. Espérate, ábreme ahí. Anda, espérate. Toma. Toma, échate eso. Mira, mira, mira. Aquí están, aquí están. Lo atropello es uno solo. Que no puedo, tío. Tiene compi, ¿eh? Eh. Ahí está el compi. Aquí está el compi. Ahí está el compi. Ahí está el compi. Ahí está el compi ya con eso. Anda, ven para acá. No, no. No te preocupes que pillo el botiquín que tenía el logro. Yo tengo mini también, si quieres. ¿Quieres dar que te dé mini? Y tengo botico. ¿Quieres? Eh, no, no. Yo ya tengo un botico. Ah, vale. Yo tengo un botico también. La corredera esta que es buenísima. Esa es de un botico. ¿Tiene? Sí, pero no. ¿Nos queda uno? No pasa nada que tengo tres boticos. Vale. Y con nosotros somos tres. Vale, pues pilla todo. Punta full. Y vamos a poner otra. Yo voy a bazooka a poner. Me quería que la hélice del... ¿Y yo? ¿Y yo? Venga, múntate aquí. Vamos a ver si lo vemos por el aire. Voy a poner otra corchoneta aquí, ¿vale? Un momentito, papá. ¿Qué? Un eris pre-normal. ¿Y yo qué? Sí, yo lo he cogido. Vamos a poner otra corchoneta aquí. A ver si lo vemos. Mira, está aquí, está aquí. ¿Usted? ¿Ahí? Ahí, ahí está, amigo. ¿Sí? Sí. Y ha pegado bazookazo, ¿eh? Pues le voy a intentar... Meterle un nipazo, ¿vale? Sí. ¿Qué voy a hacer? Una estructura. ¡Pumma! 115, lo he quitado. ¡Pumma! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No te veo bailar! ¡Ah, que estás llorando la pista! ¡No te veo bailar!